Hola amigos, bienvenidos a un nuevo top. Hoy te vamos a presentar un top increíble. 7 personas que no creerás que existen. Número 1. Louise Ball. Ella es una chica inglesa de 15 años, residente en Wharton, a la que los medios de comunicación de todo el mundo han bautizado como la bella durmiente real. Sufre el síndrome de Klein-Levin, también conocido como el síndrome de la bella durmiente, que le provoca estar durmiendo hasta varios días seguidos, por una causa que, aunque desconocida, parece ligada a una disfunción del sistema hipotalámico límbico, donde residen los impulsos de hambre y sueño. En la NBC cuentan que la joven ha llegado a estar hasta dos semanas seguidas durmiendo. Este extraño síndrome fue descubierto a principios del siglo XX y pese a ser muy poco frecuente, se suele dar más en hombres. Cuando cae dormida, sus padres se encargan de despertarla y alimentarla, llevarla al baño, tras lo cual vuelve a cerrar los ojos. Ellos cuentan que todo comenzó tras una gripe en octubre de 2008, que le dejó muy cansada y de que parecían no recuperarse nunca. Los compañeros de colegio cuentan, al igual que los padres, que de repente se quedaba dormida o mostraba mucha fatiga. Momentos en los que además comenzaba a hablar diciendo cosas sin sentido justo antes de dormirse. Otro aspecto preocupante es que la joven Luz no recuerda nada cuando despierta. Su madre cuenta al periódico británico Daily Mail que se asustaron mucho y que tras un mes sin mejorar acudieron a especialistas. Nos dijeron que podría ser algo hormonal, pero su pediatra no se atrevía a decir lo que le pasaba. Fue en 2009 cuando especialistas del hospital de St. George Tutting le diagnosticaron síndrome de Klein-Levin. El tratamiento, que incluye anfetaminas, parece no producir resultados de momento, ya que la joven sigue con este problema. Número 2. Rudy Santos. En 1955 nacía en Filipinas Rudy Santos, quien había sido concebido como uno de dos hermanos gemelos. Pero una extraña malformación, descrita por primera vez en el siglo XIX por Sohan Fiedrich Mechel, como fetus in fetus, hizo que su hermano gemelo se convirtiera en un hermano parásito, dando como resultado que Rudy Santos tuviera cuatro brazos y tres piernas. Este hombre pertenecía a una familia extremadamente pobre, por lo que cuando la familia vio una fuente de ingresos en él, Rudy pasó a formar parte de uno de los últimos freak shows de los que se tiene constancia. Allí se mantuvo por más de 15 años hasta que por voluntad propia abandonó la exhibición, prefiriendo vivir recluido y en la más absoluta pobreza. El gemelo parásito de Rudy consistía en dos brazos y media pierna, lo que le hizo que se presentase en su país natal con el sobrenombre de El Hombre Pulpo. En su caso, a diferencia de Frank Lentini, sus extremidades no eran funcionales, siendo meros apéndices sujetos y sustentados por los órganos de Rudy. Además de las extremidades unidas por la pelvis, Rudy contaba con dos pezones y una pequeña protuberancia a la altura del esternón, que fue identificada por los médicos como un vestigio de la cabeza de su gemelo. Número 3. Bárbara Barth. Esta madre de dos hijos tiene un extraño síndrome que la mantiene lejos de las películas emocionales y de las tareas del hogar. A sus 43 años, esta mujer es alérgica al sudor y las lágrimas, las cuales incluso la podrían matar. Para prevenirlo, tiene que tomar altas dosis de antiestamínicos todos los días. La señora Barth ni siquiera puede beber agua del grifo y solo puede tomar unos sogos de té o leche a la vez. Ella tampoco puede hacer ejercicio por el sudor, evita películas dramáticas e incluso tiene que quedarse en casa durante las tormentas de lluvia. Incluso las tareas más simples del día a día, tales como lavar los platos o bañar a sus hijos, podrían matarla. Ella solo se puede duchar dos veces a la semana y solo un minuto. Y pese a ello, eso le deja un dolor insoportable. Número 4. Julia Nusser. Está considerada como la mujer con más tatuajes en el cuerpo. Llegó a obtenerle tan ansiado récord del libro Guinness, de los récords, al tener el 95% de su cuerpo cubierto de tatuajes. Esta mujer, a quien también llaman la Dama Ilustrada, tiene 55 años de edad. Ella nació con Porfiria, una desagradable enfermedad poco conocida, en la que la piel se llena de quemaduras y terribles ampollas que dejan su cicatriz. Pero para cubrir esas cicatrices, ella decidió llenar su cuerpo con tatuajes. Se realizó tatuajes en todo su cuerpo, llegando a tener toda clase de dibujos, desde escenas de selva, dibujos animados, personajes famosos y muchos más. Número 5. Claudio Piera de Oliveira. Este hombre de 37 años cuenta con varias dolencias que hacen que sus brazos y sus piernas estén gravemente deformados y le sean inútiles para desenvolverse en la vida diaria. Sin embargo, por lo que realmente ha saltado la fama este brasileño es por haber nacido con el cuello doblado hacia atrás. Los médicos dijeron a su madre que debido a sus dolencias, el pequeño no iba a sobrevivir más que unos pocos meses. La gente empezó a decirme que el bebé iba a morir porque apenas podía respirar cuando nació. Algunos me decían que no le diera de comer, ya que iba a morir. Piera no falleció y no solo eso, sino que consiguió además aprender a llevar a cabo tareas para él de gran dificultad. Por ejemplo dice, sé encender el televisor, responder a mi teléfono móvil, encender la radio, usar internet, lo hago todo por mí mismo. Su independencia es ahora tal que ha logrado graduarse como contable en la Universidad Estatal de Feira de Santana a base de trabajo y una inmensa voluntad. Desde entonces se dedica, entre otras cosas, a viajar por el país contando su caso en todo tipo de conferencias. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo top. Y por supuesto, este top nos deja una gran reflexión. Debemos ser agradecidos por la vida que tenemos. Hay muchos que han nacido con estos síndromes y siguen adelante. Si te gustó el vídeo, pues nada, dale like. Y por supuesto, nos vemos en un próximo top. Saludos. Saludos.